Con el fin de que conocieran la institución, el Liceo de Ciudad Neyli recibió a estudiantes de sexto año de escuelas aledañas. Es un proceso de pasantía que organiza el centro para que los adolescentes que se aproximan a ingresar a la secundaria realicen una transición segura y amena. Esta actividad se organiza por segundo año consecutivo para que los estudiantes con anticipación se preparen y conozcan hasta las materias que van a cursar, así como las actividades que van a poder realizar cuando ingresen a secundaria. Este año la pasantía la quisimos realizar de las emociones, ya que los chicos presentan todas estas emociones a hacer el cambio de primaria a secundaria. Y nosotros como centro educativo lo que tratamos de hacer es apoyarlos, ayudarlos a ellos para que la transición de un ciclo a otro sea un poco más fácil. Entonces los compañeros se encargaron de realizar diversas actividades, no solo en la parte lúdica, sino también en la parte académica, para que ellos conocieran pues cómo es el centro educativo, cómo son sus instalaciones, el personal docente y administrativo, igual con el que pueden contar para el próximo curso lectivo. Y eso fue parte de lo que hicimos, bueno, como institución educativa y lo que pretendemos hacer año a año. Según la directora, el apoyo a los padres de familia en esa transición es indispensable, porque el proceso educativo es un trabajo en equipo donde la familia, los docentes y los estudiantes van de la mano.